Pues ha habido serias discrepancias entre algunos grupos, por ejemplo, Partáforma Democrática, su líder, se ha puesto en contra de esas movilizaciones que empezaron a hacerse a partir del sábado y se aprobó esa huelga, digamos, general, continua, tanto de agricultores como de transportistas. El señor Rubén Gisbert hizo las siguientes declaraciones. Vamos a ponerlas. Y desde el día 7 y 8 veo a Albice Pérez en su cuenta de Telegram pidiendo a los agricultores y a los ganaderos un febrero de fuego, literalmente, y pidiendo que le echen estiércol a los policías, que les echen barro a los policías, sabiendo que eso va a llevar indefectiblemente a cargas policiales, a caos, a ruido, porque lo que se pretende con todo esto, al final, es que los agricultores y los ganaderos no vayan contra nada sistémico, a pesar de que hable de partidocracia y tal, que yo también sé por qué lo hace, para canalizar a la gente que, de alguna manera, empieza a ver las cosas claras hacia cierta tendencia política. Y, de hecho, este señor, al que yo, repito, he invitado siempre a todo, que se dedica a vetarme, a pedirle a los diferentes sectores que no me inviten, que yo no vaya, que no acojan nuestras reivindicaciones, en el momento en el que yo denuncio, porque esta gente incita de sus redes sociales, pero nunca está en primera fila, como estamos algunos, o cuando están, a la mínima que hay un problema, o cumplen su verdadero objetivo, a cenar. Incita a la gente a un febrero de fuego. Pues, ¿por qué dice este señor que cuando hay cualquier problema se van ustedes a cenar? Bueno, lo acaban de decir. Bueno, yo tengo... Debo ver que le han dado una auténtica paliza a usted el otro día. Es que no quiero escandalizar a las mujeres aquí presentes, pero me podría bajar los pantalones y que vienen como estoy heridas, sangrantes, y como tengo el cuerpo y la espalda ahora mismo. O sea, estoy aquí con bastantes analgésicos y apenas puedo moverme. Insisto, si queréis fuera de cámara os enseño como tengo yo la espalda, las nalgas y el tórax, que es no querido victimizar. Es más, me he quitado el cabestrillo para estar aquí sin cabestrillo, pero bueno, que si hace falta lo hago, sin ningún problema. Dicho lo cual, es que no sé por dónde empezar con todas las mentiras de este hombre. Dice que usted le veta... Es falso. Supuestamente la concentración que hubo el sábado, usted le vetó de esa concentración y que no quiere que esté... Yo es que ni siquiera es mi concentración. Yo no tengo la capacidad de vetar a nadie. No es mi concentración. Yo iba solamente a apoyar a la plataforma en defensa del transporte. Es decir, ni siquiera hablé en el acto. Fui a presentar al líder y no hablé hasta el finalizar el acto para decir que iba a dar un paseo. No intervino siquiera, no aparecía en el cartel yo tampoco. Este hombre dice que tiene conversaciones grabadas. Autorizo públicamente a que este hombre publique cualquier tipo de WhatsApp, email, audio, conversación, en la que yo haya dicho que este hombre está vetado o en la que yo desincentive su participación. Es falso. El señor Manuel Hernández, el líder de la plataforma en defensa del transporte, ya ha dicho públicamente que es absolutamente falso. La señora Lola, una de las líderes de la plataforma 6 de febrero, ha dicho que es absolutamente falso lo que este hombre está diciendo. Por favor, que lo demuestre. Insisto, yo autorizo públicamente a que publique cualquier tipo de prueba, pública o privada, en la cual yo haya dicho por asomo que le he vetado. Yo no veto a nadie. Yo estoy aquí, de hecho, es que ni siquiera atendía a los medios de comunicación que me buscaban. Yo no quería ningún eco mediático. ¿Y por qué esa actitud? Pues mire, esto lo veíamos muchísimo en la oposición venezolana. Hay personas, y esto son palabras además del propio líder en defensa del transporte, que cuando van, se enteran de que hay algún tipo de convocatoria, van y dicen oye, yo quiero hablar 15 minutos, que mi logo está en el cartel, etc. ¿Quién está intentando instrumentalizar verdaderamente a este tipo de sectores? ¿Por qué yo he visto contestar a este tipo de personas? Como por ejemplo Rubén Gisbert, que me da mucha pena porque, por cierto, entre las personas que estaban a mi lado, muchísimos de mis amigos, había gente que son miembros activos y cargos electos, que no es plataforma, es Junta Democrática. Rubén Gisbert no ha condenado las agresiones a los propios miembros de su plataforma del sábado. ¿Qué tipo de persona hace eso? Y está mintiendo, es que no sé la lista de mentiras que está viendo. Yo me dedico 16 horas, si no 20, porque a veces que no duermo, me dedico a investigar corrupción, ciertos delitos de tráfico de drogas, pederastas, pedofilia. O sea, yo dedico gran parte de mi tiempo a investigar y a trabajar. No a tener que desmentir lo que el iluminado de turno diga contra mí, sea Rubén Gisbert, que por otro lado me parece un excelente comunicador, me da mucha lástima que el ego en muchas situaciones en la vida te dé para no tener la capacidad de sumar. Yo he conseguido que nos sentemos en la misma mesa gente que no se tragaba, como Pedro Barato de Asaja, como por ejemplo Manuel Hernández en defensa del transporte, como por ejemplo Lola en defensa de la agricultura. ¿Cuántas veces en este país se están presentando y se están sentando juntos y se están uniendo líderes de diferentes sectores? Es lo que pretendo. Mientras unos sumamos, otros dividen. Y quien diga que esto ha sido un fracaso o que no estamos en primera fila, insisto, cuando quiera Rubén, bueno, no sé si es apropiado decir lo de él, le enseño el culo, pero le enseño cómo tengo el cuerpo. Y dicho lo cual, y ya acabo, yo intento evitar, de verdad, darle pábulo y responder a los insultos y a las mentiras, yo no he pedido que se eche grava y que se eche mierda a ninguna gente y fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Mi hermano es guardia civil, la mitad de mi familia son fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Cómo cojones voy a yo? Estamos locos. Mentir no puede ser gratis. Mentir no puede ser gratis. Por eso yo, por cierto, gano todas las entidades judiciales que se me imponen. Bien, lo que he dicho es que las estrategas que se siguen en el resto de Europa es que los manifestantes echan grava y echan estierco a edificios públicos y a las calles para ralentizar las marchas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De ahí a echarles en la cara, como dice este hombre, grava y mierda, pues hay una, es que de verdad, manipular personas que tendríamos que estar de acuerdo en vez de unirnos, es repetir el fracaso de Venezuela, me parece absurdo.